La falta de agua se ha vuelto un problema común en diversas comunidades y colonias de San Salvador. El presidente de ANDA asegura que se debe a que el agua en los reservorios ha bajado debido a la sequía que está afectando al territorio nacional. En el Gran San Salvador hay un déficit de 1.27 metros cúbicos por segundo. O sea que le voy a hacer el cálculo que son 109.000 metros cúbicos de agua que no están entrando al Gran San Salvador. Marco Fortín dice que la única alternativa para solventar la falta de agua es hacer una inversión de 200 millones de dólares para bombear agua desde las reservas que tiene el país en diversos puntos. ¿Con esa inversión cómo se va a obtener más agua si no va a llover? Ah, porque se va a mejorar toda la zona de la Bocatoma del río Lempa y además se va a sacar agua del lago de Ilopango. Y luego el 47% que tenemos de pérdida en fugas de agua pensamos llevarlo hasta un 30%. Marco Fortín visitó los trabajos que se desarrollan en la zona del Redondelmas Ferrer donde la construcción de un túnel ha obligado a reubicar tuberías. Tuberías que ni siquiera se tenía registro que ya son tuberías que tienen 20 años, 25 años pero que ni siquiera había registro realmente de que estaban aquí. Entonces eso obliga a que en un momento dado sí puede haber una emergencia, puede haber una fuga. Los problemas que se nos ha presentado es que de repente encontramos una tubería que está conectada a una de 4 pulgadas a una de 3 pulgadas y esa no la habíamos visto, no la podíamos ver ni había catastro de parte de Andes. Los traslados de las tuberías en el Redondel cuentan con un avance del 40% y se espera que el 60% restante sea completado en un mes. Con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera.